Fue algo muy emotivo que me llena de orgullo, la verdad, ver tanta gente apoyándome. Una excelente entrada de la gente, la verdad. Son 1.637 compañeros obreros activos. 16 de noviembre del año en curso. La manera que se va a votar, porque a veces en elecciones pasadas aparecían dos nóminas, dos padrones. ¿Cuál será la manera limpia y transparente como ha trabajado hasta ahorita usted en las votaciones? La manera limpia y transparente tiene que ser, pues como lo marcan los estatutos, tiene que ser persona por persona que aparezca en el padrón. No hay de otra. Persona que no existe en el padrón no puede votar. Por el escalafón. Es correcto. En su experiencia que ha tenido en el sindicato ahorita como líder, ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que les pone ahorita a la multitud que estuvo hace unos instantes? Mire, obviamente a mi llegada, pues llega una persona con desconocimiento, pero en el proceso va uno aprendiendo. Y lo que he aprendido es que el sindicato está único y exclusivamente para la defensa del trabajador. En eso me voy a enfocar, en ver las situaciones de mis compañeros y mejorarse. Espera que se vayan a otorgar, el que salga electo para dicha cartera tiene que ejercerla de la mejor manera posible. Sea la cartera del seguro, sea la cartera de beca, sea la tesorería, sea la cartera que sea, tiene que tratar de hacer lo mejor posible. Y digo, ¿por qué tratar? Porque nadie en ese es perfecto. Obviamente puede haber equivocaciones, pero para eso es un comité, somos un equipo. Para lo que no se le alcance a uno, se le alcanza al otro y mejorar la situación. Lo que sí nos queda claro es que únicamente se quedará usted a la cabeza, pero las demás carteras serán cambiadas. Es en parte cierto lo que mencionas, pero aquí no es lo que yo decida. Aquí como es una democracia, es lo que decida la base obrera. Y si algún compañero que está ahorita en el comité actual, la gente lo apoya y lo respalda para que continúe, yo no tengo objeción. Como dice mi eslogan, en este equipo que vemos todos, no se hace distinción. Será el día 26 de noviembre, Dios mediante, en las instalaciones del sindicato, lo que es el cine, a partir de las 8 de la mañana a 9. Eso se va a pegar en la convocatoria que tengo que lanzar en estos días, porque así debe de ser, para que todo sea conforme a derecho. En este equipo de la planilla verde no se aceptan cosas que no sean. Se va a lanzar la convocatoria en tiempo y forma. Tengo que convocar a una asamblea y vamos a coordinar los puntos a cómo se va a llevar la elección. El mensaje para ellos es el que comenté hace rato. Este equipo de trabajo que estamos haciendo es para mejorar las condiciones principalmente de todos los trabajadores en los diferentes departamentos. Estamos para mejorar condiciones de trabajo. ¿Para qué? Para que nuestros compañeros trabajen seguros. Es formación de compañías internas que laboren dentro de la empresa. Es decir, ir minimizando las compañías exteriores y que la gente que trabaje sea gente de aquí. Pues algo más que nos quieres mencionar de la experiencia que ha tenido el día de hoy, tener un yen, una multitud, ¿eso le da confianza? Nunca he sido una persona confiada. La verdad me gusta ir pisando firme como en base a trabajo. Esto no es casualidad, cabe mencionar, las casualidades para mí no existen. Eso te hace y se logra en base a trabajo. La gente ve quién puede respaldarlo, quién no. Soy un secretario general de tiempo completo. En este equipo se trabaja así. A la hora que sea, estoy disponible. Siempre hay que esforzarse porque siempre para lograr algo tenemos que cumplirse metas. Pero es en base a trabajo. Nada cae del cielo. Lo único que cae del cielo es la lluvia. Bien, pues nos encontramos aquí con Salvador Sacada López, secretario general del sindicato 5608, dándonos toda la información sobre las próximas elecciones de la secretaría general del sindicato 5608, adherido al ingenio San Cristóbal. Me despido con esta hermosa postal de nuestro ingenio en el municipio de Carlos Sacarrillo.